Hola amigos, bienvenidos a Hablemos de Salud, el podcast de la Organización Panamericana de la Salud. Soy Sebastián Oliel, comunicador de la OPS, y hoy vamos a hablar de un tema que está quemando, literalmente, las olas de calor. En este año, 2025, estamos viendo temperaturas extremas en varias partes de la región de las Américas, desde Estados Unidos hasta Argentina. Y el calor no solo nos es incómodo, sino que también causa hospitalizaciones y hasta puede ser mortal. Pero, ¿qué es exactamente una ola de calor? ¿Por qué es tan peligrosa? ¿Y qué podemos hacer para protegernos? Hoy vamos a responder a estas preguntas con un especialista de la OPS, aquí en el piso, a hablarnos sobre este tema. ¡Empecemos! Calor. Para quienes estamos aquí en el hemisferio norte, estamos experimentando desde junio de este año olas de calor, que es justamente el tema que nos convoca hoy. Y para hablar sobre este tema, estoy con Celso Bambarén, que es jefe de la Unidad de Preparación ante Emergencias Sanitarias en los países de nuestra región, aquí en la OPS. Hola Celso, bienvenido al podcast. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por sumarte al episodio de hoy para hablar de olas de calor. Y para comenzar, por lo básico, para que la gente no sabe o no entiende bien, contanos qué es una ola de calor. La ola de calor es un aumento inusitado y no esperado sobre la temperatura promedio de una región, de un país, de un departamento, de un cantón, que se presenta tanto en un clima seco como en un clima húmedo, puede ser durante el día o durante la noche, y que al menos dura dos o tres días. Esa es una definición, más o menos un consenso que ha establecido entre la Autoridad Mundial de Meteorología y la Organización Mundial de la Salud. Celso, ¿y cómo es que responde nuestro cuerpo a estas olas de calor extremo? ¿Cuáles son los efectos sobre la salud? Primero hay que entender que nosotros tenemos un mecanismo de protección inicial. Entonces el cuerpo reacciona al calor. La primera reacción al calor es incrementando la temperatura corporal. Al incrementar la temperatura corporal se activan unos sensores que tenemos en el organismo y que activan a la mes los centros termorreguladores del cuerpo. Y estos centros termorreguladores tienen dos acciones muy concretas. Una primera acción es la sudoración. Entonces la sudoración es una forma en la cual nosotros regulamos la temperatura, pero que también una sudoración excesiva hace que eliminemos agua y electrolitos y por eso la gente se deshidrata. Un segundo mecanismo es redistribuir el fluido de sangre y hacemos que la sangre se vaya hacia la periferia como una forma de refrescar la parte más extrema del cuerpo que tenemos. Y eso genera un trabajo adicional al corazón. Entonces por tanto aquellas personas que tuviesen un problema previo cardíaco van a tener ciertas dificultades especialmente en olas de calor. Estos dos mecanismos son mecanismos normales que tenemos en el cuerpo para reaccionar, pero que se ven sobrevasados en situaciones extremas como son las olas de calor. ¿Cómo afecta esto a los temas de salud pública? Es una pregunta un poco difícil. Es un poco difícil porque no hay muchas investigaciones en nuestra región que encuentren una asociación entre los incrementos de temperatura y por ejemplo el incremento de hospitalizaciones. Hay países, como son los países que están ubicados en el hemisferio norte de nuestra región, que tienen un muy buen sistema de vigilancia en el cual registran los problemas vinculados a olas de calor e incremento de algunas patologías, cardíacas, respiratorias o problemas muy propios a la olas de calor. Pero en ninguna parte de los países nuestros eso no existe. Entonces por tanto se requiere mayor información para encontrar esa asociación directa y también otro tema importante es vincular el tema de las muertes, los certificados de función, con una causa primaria que son las olas de calor. Ah, bien. Y Celso, este fenómeno de las olas de calor que vemos en nuestra región, pero también vemos en otras partes del mundo, también en Europa, ahora en el verano en el hemisferio norte, es un fenómeno que vemos más ahora, es algo nuevo, en los últimos años se habla mucho más de este tema. ¿Y qué tan graves y peligrosas son? Las olas de calor han existido hace muchos años, con la diferencia que antes eran dos o tres por región o por país que se presentaban. Algunos factores como podrían ser entre ellos el cambio climático ha hecho que esta situación se agrave. Entonces se ha vuelto mucho más frecuente, se han hecho mucho más intensas y se presentan ahora en diferentes puntos que antes no estaban incluidos dentro de ese mapa de calor que había a nivel de nuestra región. Otro tema importante es que la humanidad se está haciendo más urbana y cuando se hace más urbana se genera lo que se conoce como islas de calor. Y estas islas de calor dentro de las ciudades que son especialmente calientes, en comparación con los islas rurales, están muy directamente asociadas a nuestra costumbre de colocar cemento, pavimento en muchas partes. Hacemos edificios, eliminamos árboles, eliminamos parques, colocamos cemento, pavimento, y esto concentra mucho más el calor. Entonces ciudades que tienen mayor cantidad de vegetación o preservan la vegetación van a tener ciertas facilidades para tener un mejor flujo de corriente y sombra, lo cual les hace que la gente sea mucho más protegida y la sensación térmica sea mucho menor. Claro. Y puedes detallarnos, tú eres médico, me comentabas, puedes detallarnos un poco más, o sea, ¿qué es lo que nos pasa cuando uno se ve afectado? ¿Es un golpe de calor? ¿Qué es lo que le pasa al cuerpo? ¿Y qué hay que hacer en esas circunstancias? Perfecto. Yo comencé diciendo que había algunos temas importantes que son una reacción propia del organismo. Pero hay reacciones que ya se convierten en un problema de salud para la persona. Estamos hablando principalmente de dos términos en sí. Lo que es el agotamiento por calor y lo que es después el golpe por ola de calor. Y el golpe por ola de calor es justamente el que le produce la muerte a la persona. Pero yo creo que es importante regresar un poco para identificar los signos previos, sin llegar a lo que es la muerte por ola de calor. Entonces, una persona que está sometida a un calor extremo, una persona que divide su trabajo por diferentes causas, está sometida a un sol constante, y especialmente durante las horas de mayor intensidad del sol, pueden presentar algunas manifestaciones que son importantes que la persona vigile. Decíamos, por ejemplo, el té ha vinculado a calambres. ¿Por qué a calambres? Porque esa sudoración excesiva hace que uno elimine electrolitos, y por tanto los calabres van a aparecer. La sudoración como tal es también un signo de lo que está pasando en el cuerpo. El edema o la hinchazón de los miembros inferiores, de las piernas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay una redistribución de la sangre hacia la periferia para inferir el organismo, pero también se hincha las piernas. Y la piel se pone roja, surge lo que llamamos en nuestra región sarpullido por calor, con unas pequeñas ampollitas que se notan en la piel y que son por efecto de calor. Si esto continúa progresando, la persona comienza a sudar más, la piel se pone mucho más seca, mucho más seca y mucho más roja, y comienzan otras manifestaciones mucho más graves, deshidratación severa, hasta llegar al golpe de calor, donde la temperatura corporal está a 40 grados o más. Hay problemas renales, hay problemas neurológicos, hay confusión, incluso puede llegar al coma y la muerte de la persona. Wow. Bueno, fuerte, ¿no? Para los que puede pasar eso. ¿Y quiénes serían? ¿Hay grupos de personas o personas que son más vulnerables a sufrir este golpe de calor? Por supuesto que sí. Todos estamos expuestos al calor extremo, pero el grupo de personas mucho más vulnerables. Siempre, por lo general, los extremos de la vida. Estamos hablando de los niños menores, de 5 años habitualmente, los lactantes especialmente, y en otro lado de la vida, los adultos mayores. Y son personas cuyo sistema o cuerpo está en desarrollo, en el caso de los menores, o personas con adulto mayor, que el cuerpo tiene algún tipo de deficiencia propia de la edad. Y eso hace que no regule la temperatura. Aparte de eso, se suman otro grupo de personas que tienen problemas previos. Hablamos de problemas cardíacos, de problemas respiratorios, personas con hipertiroidismo, con obesidad mórbida, con problemas de diabetes. Y otro grupo vulnerable que incluimos ahí son personas, por ejemplo, que trabajan en la intemperie, especialmente en las mayores horas de incidencia del sol. Personas que hacen trabajo, hacen deporte incluso. Personas que hacen deporte, empleados de sol y están expuestos también a esto. Personas que caminan largas distancias, como los migrantes que se desplacen entre países, y están expuestos a bruscos cambios de temperatura, incluye el tema de ola de calor. No, seguro. Ahí nos mencionabas diferentes personas en diferentes situaciones, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer para prevenir que durante una ola de calor nos sintamos mal, nos descompongamos o nos dé un golpe de calor? Teniendo en cuenta las diferentes situaciones de cada uno, ¿no? Porque algunos quizás se pueden quedar en su casa, pero quizás otros no. Es imposible que muchos nos quedemos en la casa, especialmente por temas laborales o otro tipo de actividad. Hay temas generales, especialmente para las personas que no tenemos un problema sin salud previo. Y tienen que ver, obviamente, con mantenerse hidratado. O sea, si perdemos agua y electrolitos, hay que mantener la hidratación del cuerpo. Hay que tratar en la medida posible, buscar lugares con sombra y lugares ventilados. El usar ropa holgada es bueno, porque permite una mejor ventilación del cuerpo. O el cuerpo holgada te permite una mejor ventilación y es mucho mejor que usar ropa ajustada. El poder identificar algún signo de alerta, como decíamos, ¿no? Esos calambres, esas náuseas que puedo tener, ese hinchación del cuerpo, esa piel roja y muy seca, inmediatamente buscar algún tipo de atención. Pero es especialmente importante que la comunidad proteja a las personas más vulnerables. Personas con adultos mayores, personas que tienen un tema de demencia, por ejemplo, por la edad, que no tienen capacidad de cuidarse solas. Entonces, el autocuidado funciona muy bien para nosotros, que no tenemos un problema de salud previo. Pero aquellas personas que tienen algún problema que los limita en su autocuidado, requieren un abordaje especial de parte de la comunidad. No dejar solos, por ejemplo, los adultos mayores en época de demasiado calor y expuestas a ellos. No dejar a las personas en los vehículos. Veo muchos casos de que se dejan niños en vehículos durante la mayor hora de incidencia del sol. Es sumamente peligroso para ellos y para cualquier tipo de persona que sea vulnerable a ello. Claro. Y si estoy en la calle, por ejemplo, una persona que sale a hacer un trámite en una hora y hace mucho calor y quizás se empieza a sentir mal, ¿qué se recomienda hacer en ese momento? Que uno se da cuenta y dice, uy, me toco, me siento caliente, siento que, no sé, tengo un calambre o algo. ¿Qué se recomienda hacer en ese momento? Si es una persona que no tiene una patología previa, puede hidratarse, buscar una sombra, buscar un lugar frío, un lugar donde era un ventilador, un lugar donde era acondicionado. Si el problema sigue, tiene que ir a un establecimiento de salud para atenderse. Acordémonos que esto es progresivo. Hay mecanismos primero de defensa del cuerpo, pero después vienen ya problemas vinculados a temas de salud, como decíamos, el agotamiento por calor y después lo que es más grave, el golpe por calor. Ah, ok. O sea que eso se da progresivo, ¿no te pasa un momento o puede pasar? Se da progresivo y evoluciona, depende de cada persona, la intensidad del evento. No es bueno decirlo por horas o minutos porque puede evolucionar muy rápido, dependiendo del tipo de persona. Si una persona que tiene una patología previa, de repente evoluciona muy rápidamente. Entonces, ese tipo de persona requiere un cuidado especial. Entiendo. Y Celso, ¿desde la OPS qué se está haciendo para apoyar a los países a abordar este tema desde el punto de vista de salud? Estos eventos entran dentro de un paquete grande de trabajo de la OPS, que es la preparación para la respuesta ante eventos de tipo climatológicos e hidro-metrológicos extremos. Donde están las olas de calor, donde están las olas de frío, que es el lado contrario, los incendios forestales, los huracanes, las sequías y otros. Una primera acción que le venimos haciendo ya hace algunos años atrás es el tema de difusión de información técnica. Entonces, para que los países, para que las comunidades conozcan el tema y lo puedan abordar y puedan desarrollar medidas de protección de riesgo ante ella, es que conozcan información técnica. Y es un tema que hemos comenzado a desarrollar y justamente este podcast es parte de ese proceso. Un segundo tema es que las propias comunidades, los propios países, reconozcan el tema que puede estar afectándolos. Si el país reconoce que hay un problema vinculado al tema de olas de calor, tiene que incorporarlo en su medida de protección, tanto de salud pública, como en la medida de protección desde el punto de vista de emergencias y desastres que tienen que enfrentar. Otro tema fundamental es el tema de información. Si no tengo un buen sistema de vigilancia, en el cual yo puedo detectar estos problemas previos en personas especialmente vulnerables cuando ingresan a un hospital, definitivamente no puedo abordar el tema en la forma temprana y oportuna. Otro tema importante también es la investigación. Para desarrollar mejores acciones de salud pública y poder mejor proteger a la población, requerimos investigación que encuentre esa diversión entre la zona de calor, personas vulnerables y asistencias hospitales. Y también el tema vinculado a lo que es trabajar con certificados de defunción. Muchas veces certificados de defunción no incluyen como agente primario o causa primaria los que no son los de calor. El trabajo en los países es importante. A través de las oficinas que tenemos en los países hacemos abogacía para que esos temas sean incorporados como parte de la agenda de salud pública y como parte de la agenda de emergencias y desastres. Muy bien. Y Celso, para los que hacemos deporte o está lindo el día y queremos estar afuera, pero hace mucho calor, ¿funciona tomar electrolitos en el agua? Eso se ve mucho, ¿no? Que aquí te venden esos polvos que entiendo que tienen electrolitos y se mezclan en el agua y uno los toma pensando que es mejor. ¿Funcionan? Sí, sí funcionan, pero yo creo que hay que entender algo. Las olas de calor son un tipo de emergencia, un tipo de situación que es prevenible. Entonces hay muchos países que tienen sistemas de alerta meteorológicas y que te indican entre tal hora y tal hora va a haber exceso de calor, no te expongas al sol. Entonces la mejor medida de protección es no exponerse al sol en esas horas, cambiarlo por otros horarios, ¿correcto? Y si lamentablemente uno tiene que salir en esos horarios y retrasse bastante bien, y las recomendaciones que hemos dicho, protegerse en zonas de que haya sombras, usar ropa holgada, y bueno, la cuidar del médico sí tiene un problema que cree que es mucho más grave. Seguro, porque realmente sí se sufre el calor estos días por aquí. Bien, Celso, y antes de cerrar, una pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados es ¿qué te llevó o por qué decidiste dedicarte a la salud pública? Es una pregunta bastante interesante. Yo creo que todos aquellos que nos dedicamos a la salud pública, lo que buscamos es hacer un trabajo multidisciplinario, porque la salud pública es un campo de trabajo multidisciplinario. Acá trabajamos juntos médicos, enfermeras, obstetras, tecnólogos médicos, ingenieros, gente de medio ambiente, antropólogos. Entonces, es un campo de trabajo multidisciplinario que nos enriquece a cada uno de nosotros y que nos permite diseñar intervenciones no solo desde el campo de la salud, sino desde el campo social, del medio ambiente. Entonces, es un espacio de trabajo multidisciplinario que nos permite mucha creatividad en poder diseñar intervenciones conjuntas como un equipo de trabajo. Gracias, eso. Muy interesante. Gracias por compartir tu experiencia y también por aclararnos todo esto sobre las olas de calor que aquí en el hemisferio norte nos están agobiando bastante. Muchas gracias. Y con esto llegamos al final del episodio de Hablemos de Salud de hoy. Como vimos, las olas de calor son un peligro real, pero con ciertas medidas simples como hidratarnos, evitar exponernos al sol a ciertas horas del día y buscar lugares frescos y con sombra podemos reducir el impacto que tiene sobre nuestra salud. Si este episodio te gustó y te sirvió, no te olvides de darle un me gusta, de compartirlo y de suscribirte al canal para más ciencia y salud basada en datos y en evidencia. Nos vemos en el próximo episodio para seguir hablando de salud, porque como decimos, la salud es de todos. Hasta la próxima.